Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Lara Fabián. Hoy lo vamos a escuchar cantando en español, que me lo habéis dicho mucho. Y ya sabéis, en vídeos anteriores reaccionamos a ella con la canción de Adagio. Y bueno, me veis en otro fondo, es mi habitación en el otro lado, porque no sé qué está pasando hoy, que está nublado. Yo, justo cuando me pongo a grabar, va a caer un tormentón. ¡Y no tengo luz! No sé dónde ponerme, estoy intentando tener luz, pero bueno. Lo importante es escucharla y verla a ella, así que ahora os lo pondré por aquí. Hoy vais a ver el otro lado, ahí es donde yo suelo grabar y veis el otro lado de la habitación. Creo que en estos vídeos me vais a ver en distintos lados de la habitación, así como curiosidad. Y nada, yo no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! ¡Español, al fin! ¡Buah, este vídeo tiene tiempo, eh! ¡No me gusta! 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 ¡Wow! ¡Bravísimo! Vale, cada vez me está gustando más Lara Fabián, o sea, tiene un torrente de voz, es impresionante. Sí que es verdad que esta canción es toda muy baladita, ¿no? Muy lenta. Estaba esperando como que rompiera más, ¿no? Que hiciera algo distinto porque la veo muy lineal la canción. Me gustó porque, sobre todo, la canta en español y es agradable entender lo que dice escuchándolo, ¿no? Sin necesidad de estar leyendo los subtítulos y es muy bonita la canción, lo que dice. Te emociona porque lo estás entendiendo y aquí no nos ha pasado, ¿no? Lo que dice la canción. Pero bueno, sobre todo, ella, la voz que tiene, maravillosa. O sea, me recuerda algunas cositas a alguna cantante que tenemos por aquí en España. No voy a decir nombres porque luego me decís, no ha que ver, ¿por qué comparas? A ver, no comparo, pero es que algunas cosas me suenan parecidas a algunos cantantes. En cambio, en Dimash no me parece conocido. O sea, no le pongo comparación porque es que no me recuerda a nadie. Es único, la verdad. Y bueno, esta mujer, impresionante. Voy a reaccionar ahora, y lo veréis más adelante, a esa canción que me habéis recomendado tanto porque luego me la vais a decir en comentarios. Y tranquilos que ya estará grabada. Voy a reaccionar a Dimash con ella, con Lara Fabial y Aida Gal. Bueno, el apellido no me lo sé todavía, luego lo veremos. Que son los tres juntos y de verdad, o sea, eso tiene que ser. Estoy deseando escuchar esa y estoy deseando grabar a Dimash también porque hace mucho tiempo que no escucho nuevas canciones de él ni reacciono. Y tenía mucha prisa, así que da igual que esté nublado, que estemos así, que quiero reaccionar a él. Así que bueno, no me voy sin antes deciros que no os olvidéis de suscribiros por aquí, darle mucho like que apoya al canal. Y dejarme en comentarios todo lo que queráis que yo os leo e intento contestar a todos vosotros siempre. Y bueno, gracias a todos por estar siempre ahí, seguir dejándome recomendaciones, que no siempre sea Dimash. Por mí siempre sería Dimash, pero ya sabéis, ¿no? Queremos variar, conocer también a gente nueva, cantantes que os gusten a vosotros. Porque realmente yo tengo ideas de varios cantantes y no sé si os va a gustar o si lo vais a ver. Entonces tampoco me quiero arriesgar mucho si no es que me lo pedís vosotros y os gustan. Y bueno, tengo muchas ganas de hacer vídeos contándonos cosas y hablando nosotros también, como hacía antiguamente. Pero claro, esto es así. Entramos para ver las reacciones, así que no me quiero enrollar más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. ¡Gracias!